Buenos días, Hori. Buenos días. Qué bello día, ¿no? Sí. Está soleado. ¿No te da frío sin tu bufanda? ¿Hm? ¿Hori? Ven un segundo. ¿Pasa algo? ¿Hori? ¡Aquí huele a mi Yamura! ¿Eh? ¡Ah! Sí. No sabía qué me iba a decir. ¡Qué bien! Así es justo como hueles tú. La sudadera de ayer tenía el olor de alguien más. Era de Shindo. La olvidó en mi casa cuando se quedó el otro día. Lo suponía. ¿Pero cómo lo supiste? La había lavado antes. ¿Cómo no lo voy a saber? Justo eso me pregunto. Además, es muy fácil porque tu olor es mi aroma favorito. No olvides devolvérsela a Shindo, ¿sí? ¡Oh! ¡Están fríos! Vamos. Sí. Lo hace como si nada. No se haces. Gracias.